La entrega, la confianza en una cosa, la entrega en una cosa, ¿no? Es decir, se puede pintar por confiando en la pintura. Si no tiene confianza en la pintura, entonces siempre está titubeando o cuidándose de algo. Pero yo pienso que todos lo tenemos, el impulso artístico, el impulso creador, todos lo tenemos. Pero otra cosa es la vocación. Creo que la pintura es algo para el que la ejerce, es en sí algo y algo para el espectador. Creo que debe haber una transmisión. Entonces esa pintura adquiere una permanencia que el tiempo no tiene, ¿no? Pintar es un proceso, es algo que tiene un comienzo. Uno trabaja, complica las cosas, borra las cosas, cambia totalmente, derrumpa hasta que llega un momento en que ya no hay nada más que decir.